hola amigos de origami guatemala como siempre les saluda otto sarabia compartiendo con ustedes temas de origami quiero contarles que aquí en guatemala tenemos ya unos 7 años de que salió esta calidad de papel cada vez las están mejorando es un papel que tiene impreso telares o telas de los trajes que usan nuestros indígenas en el altiplano de nuestro país ustedes se darán cuenta que aquí estoy enseñándoles un papel que tiene varias muñecas y cada muñeca tiene un una tela diferente un diseño diferente se puede decir bueno pues esos diseños que tienen las muñecas que son clásicas porque es el traje de nuestros indígenas entonces no yo quiero compartirlas porque ahora ellos ya lo han convertido en papel miren este es un papel con con diseños típicos este es el papel que vemos aquí bien aquí pueden observar ustedes ya las figuras de origami ya realizadas con el papel típico quedan muy bonitas verdad yo he tenido la oportunidad de cuando he podido viajar las llevo para enseñar no sólo parte de mi país sino que aprovecho para enseñar los colores que conforman las telas que usan nuestros paisanos ustedes pueden ver ahí cómo quedan las figuras y espero les guste y gracias por hacer preguntas nosotros aquí en guatemala pues si tenemos papel de diferente calidad lastimosamente no todas las librerías pero sí varias librerías del país tienen bonitas bonitas bonitos pliegos de papel esto por ejemplo las estas figuras típicas me di cuenta ahora que todas las librerías tienen estas 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 hojas de papel de estos pliegos de papel así que les comparto estas espero que les guste y nos seguimos comunicando más adelante nos vemos y